Y a la caravana de los promeseros asciende la goma de Caracupé Campanas de bronce tocando oraciones Con un canto dulce llamando a las fieles para el tiempo es Como en un misterio de leyenda sacra De un tiempo lejano que me ha de volver Evoco tu imagen que es la de mi raza Vestirte serrana virgencita y me ha de caracupé Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena Oye, mis ruegos tengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Cauda de hechizos y de ternura Hay en tus ojos que son azules como este cielo Que cubre el suelo donde nací Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro dijiste no ver Desde entonces sigo creyente y sincero Tu febrito humilde virgencita y en ese posto a tus pies Virgencita santa, recuerdo que un día Con salmo en los labios hasta ti llegué Y allí de rodillas en tu santuario Con fervor creyente y como un peregrino yo también oré Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena Oye, mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Cauda de hechizos y de ternura Hay en tus ojos que son azules como este cielo Que cubre el suelo donde nací Azul, bella yotopaco, anareíe Apeinazazo y pebele, yo llego y se moiró Por ahí lo me metes, el corazón me yate Toru y paparangatú, se le cobe o mojé Acointean a pebele, yo que huiré en sus zumbas De pucabuele, yo llego y se moiré Aimeramón en mi bebé, yo llego y se moiré Apeinazazo y pebele, 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 yo llego y se moiré ¡Gracias! 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 Yo dejo que los caminos me lleve siempre a su antojo, a veces hacia un cariño, A veces sasiona enojo No tengo rancho ni china Para fijar mi destino Y solo cual peregrino Hasta la muerte andaré Parezco esa vieja polca Que tiene el nombre perdido Pero que sigue rodando Como burlándose del olvido Destino del arribeño Llegar sin poder quedarse Amar sin enamorarse Y en un camino morir después Música 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 Los reyatas se morena, se venden en el aire Los reyatas no hay muy aire, peiza, vayra, ayande Ajata, mantecos, se venden en el aire El destino, se venden en el aire Ya yo ahí jugo al cuello andé, mi moraje falsamente To' andan de catu' veinte, a sopro' tam' va' ebé Upe vale a resolver, se morena los mellados Bañando peiza y asparo, y cando y seré coné Bañando peiza y asparo, y cando y seré coné Bañando peiza Bañando peiza y asparo, y cando y seré coné Música 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 Opeva de ser a eva, todo es el de la iglesia. ¡Gracias! Se derome también por el pato y te beso y curas Y mi dinero no hubiera ser Dele que aurora se boje donde va Mi nombre es pato para tener El país es que ambas los mesas se te va Todo lo que tú mi hija está ayer El país es que ambas los mesas se te va Y mi tierra va añezo jana yúbalo o maite y Calandria para cuñe a suba Nembramada aripe y no perere Xemoiro a beí cuñe e lluviva Música este o huira o choré Casping paraguay japa monbre va Y mi tierra va añezo japa monro Y mi tierra va añezo japa monro Y mi tierra va añezo japa monro Música 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 Hoy me va pa' Pejentú, tu estancia Josefina 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 Tu peces a la maya luz, guajote a su lento O dispáaz agua, capatay ya pilloja O revisa cantante, sabe a lo que lo vita Por vita me oí que se 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 Por vita me oí que se